¡Digi Aventura! Superhéroes argentinos de la educación digital. ¡Sí! ¡Lachis! ¿Cómo están? Acá Guillermina, lista para empezar una nueva Digi Aventura. Hoy Luna, Elio y Api nos van a ayudar a programar un videojuego. ¡Esta es una nueva misión para los Digi Héroes! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! ¡Sí! El primer paso para crear un videojuego es tener una idea. Ya casi, ¿eh? Podría hacer un juego sobre una cibertrucha. ¡Ah, sí! ¡Sí! Que... tiene que llegar hasta la casa del árbol. ¡Ja! ¡Buenísimo! Ya tenemos un personaje y una misión. Ahora, tenemos que hacernos algunas preguntas más. ¿Qué tiene que hacer la cibertrucha para cumplir su misión? Y la cibertrucha va a tener que ir hasta la casa del árbol. ¿Y Chichi? ¡Sin tocar ningún elemento tecnológico! ¡Bien! Pero... ¿Cómo sabemos si superamos los desafíos del videojuego? Podría ir sumando puntos cuando esquiva los elementos tecnológicos. Y cuando llegue a la casa del árbol, podría aparecer un cartel que indique que la misión está cumplida. Ahora sí, manos a la compu. Para programar nuestro videojuego, vamos a ingresar a Scratch y elegir un fondo, que es donde va a suceder nuestra historia, personajes, a los que llamamos objetos y sonidos. ¿Y cómo hacemos para que la cibertrucha se mueva como quiere el jugador? Para eso, usamos los bloques de programación. Estos le indican a nuestro objeto cómo actuar según las teclas que presione el jugador. Hasta acá todo muy claro. Pero, ¿qué pasa si la cibertrucha se choca con algún objeto? Para eso, podemos usar la estructura de programación que se llama condicional. Sí, sí, no. Esta sirve para que la compu haga una cosa u otra dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si la cibertrucha choca con otro objeto, debe aparecer un cartel que diga, ¡Vuelve a intentarlo! ¡Ay, cochochii! Si no choca, no debe aparecer nada. ¡Chachi! Está quedando buenísimo. ¿Qué les parece si agregamos sonidos de aplausos cuando la cibertrucha llega a la casa del árbol? Para eso, podemos usar el bloque de programación Esperar hasta qué, que sirve para indicarle a la computadora que espere determinada condición para realizar una acción. En este caso, tendrá que esperar que la cibertrucha toque la campana de la casa del árbol para activar el sonido de aplausos. ¡Chachi! Veamos cómo está quedando nuestro videojuego. A ver, quiero jugar yo también. Seguro quedó increíble. Nunca vi un juego tan... ¡Movete! Para eso te programaron. ¿O no? ¿Te habrán programado bien? A ver qué dice Api. Me parece que tenemos un error de programación. ¿Se animan a depurarlo? ¿Depurarlo? Los programadores llaman depurar a revisar el código de programación para resolver los errores. También conocido como bug, que significa error en inglés. ¿Listos para poner manos a la compu? ¡Sí! Estos son los bloques de programación de nuestro juego. ¿Pero cuál será el error? ¡Lo tengo! Estos bloques le indican a la cibertrucha cómo moverse según la tecla que apretamos. Pero nos olvidamos de ponerlo en el bloque principal. Así nunca se iba a ejecutar. ¡Pudimos resolver el error! ¡Ja! ¡Somos los DigiHéroes de la Argentina! ¡Woo! Hoy empezamos a pensar como programadores. Comenzamos a programar. Probamos nuestro juego. Identificamos problemas. Pero también aprendimos a depurar los errores y a encontrar soluciones. Así, lo que programemos nos va a quedar perfecto. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!